con el Chaco Boliviano. Se han intensificado los controles en alojamientos, se han intensificado los controles en terminales de buses y se han realizado paralelamente a aquellos controles y dispositivos en diferentes puntos de la ciudad. Eso nos ha permitido tener resultados como el secuestro de los vehículos que han sido utilizados por Marced al momento de huir cuando fue intervenida en la primera oportunidad por parte del personal policial y esto ha sido precisamente producto del trabajo que hemos realizado. Ayer cuando se decía que lo tenemos cercado es precisamente porque éste está abandonando los vehículos con los que contaba porque fueron identificados y por los controles que estamos realizando. Él sabe que no va a poder circular en esos vehículos por el trabajo que estamos realizando desde el primer día. Esos son los primeros resultados que han arrojado los controles y los dispositivos que se han implementado y esto se lo va a hacer de forma permanente, sostenida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta que logremos dar con todas las personas que forman parte de esta organización criminal y esto incluye principalmente como objetivo número uno a Marced y obviamente a todo aquel su entorno al que he hecho referencia a nuestro comandante general que tenga vinculación de diferentes formas en la organización criminal. Estamos hablando de que existen personas que, como lo había dicho el general Álvarez, son testaferros, son palos blancos, gente que está siendo investigada por legitimación de ganancias ilícitas y también por otros aspectos que tienen vinculación a la organización. Si bien es cierto que los vehículos fueron abandonados por comandantes, pero ¿hay avance en la inteligencia boliviana de que estos delincuentes han tomado otro tipo de movilidad? No se descarta aquello, no se descarta aquello. Estamos hablando de una persona que está prófuga, ¿no? Y si nos ponemos en el lugar de este sujeto, obviamente él va a hacer todo lo posible por tratar de desvirtuar, desviar, direccionar hacia otro rumbo todo el proceso investigativo. Pero lo importante son los resultados. Se lo está perjudicando en la parte económica, se lo está obligando a abandonar sus bienes y esto implica también que se está debilitando. El resultado de ayer, de que pueda haber aparecido públicamente a través de un video corto, con un contacto telefónico o a través de un medio de comunicación, demuestra la desesperación de este sujeto, primero por que se está afectando a su entorno. Estamos hablando de que el día de ayer, hasta el día de ayer, antes del video eran 17 personas que estaban aprendidas, puestas a disposición de la autoridad competente y esto significa que para adelante vamos a seguir aprendiendo a todas las personas que han tenido vinculación con este sujeto y como lo ha dicho el Comandante General, que son testaferros o que son parte de la organización del lavado de dinero o de alguna de las empresas que este sujeto administraba. De todas formas, esto ha generado en la psicología, como se viene a decir, psicología criminal, una especie de angustia o cierre con referencia al acorralamiento que él está sintiendo. Obviamente, los controles son persistentes, él sabe que no va a poder utilizar cualquier vía porque se lo está buscando a él y a su familia y obviamente los medios que él tenía a disposición también ya han sido secuestrados. Perdón, no lo he entendido. ¿Qué sea que él insinúa que haber salido al país para la policía continúa en el estando de Bolivia? Sí, todavía continúa en Bolivia. Nosotros estamos trabajando en aquello, mantenemos esa hipótesis hasta que no tengamos mayores elementos. Estamos hablando de que cualquiera puede decir cualquier cosa y si se trata de desviar la atención de la policía para que nosotros dupliquemos esfuerzos, nos enfoquemos dirigiendo la investigación a un rumbo que no nos va a destinar a dar con la ubicación, obviamente va a ser utilizado por este sujeto. Nosotros tenemos clara la figura, tenemos varios analistas que están trabajando en la evaluación de la información y esto nos permite realizar operativos en los puntos que son y están siendo identificados en el transcurso del proceso investigativo. ¿Se puede rastrear el origen del video, comandante? Muchas gracias. Comandante, Buen día. Se menciona que el texto entre el coronel Vilca y el coronel Vilca... Buen día. Buen día. Buen día, gracias. Se menciona que está emitido el capitán Aparicio, comandante. Coronel Vilca, con el coronel Vilca, con el coronel Vilca, con el coronel Vilca, con el coronel Vilca. Pero lo que vamos a hacer es que va a dejar de nosotros un tema de la información. ¿Por qué? No te la vamos de por una de las entidades, por una de las entidades, por una de las entidades. Por el acercio. Muchas gracias. Gracias por las antenas. Muchísimas gracias. DTV, HD, Red Nacional, Noticia de Último Momento.